Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos esta es la excusa que ponen los padres en Japón para pedirse un Happy Mail o sea, Cajita Feliz como le decimos a esta promoción de juguetes de la alimentaria multinacional estadounidense McDonald's la culpa es de Toyota Kasu Racing y bueno, dan a elegir dos cochecitos de la filial de alto rendimiento y deportiva de la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada persona tiene un pasado como niño, como yo por ejemplo y se sabe que se fue a los restaurantes de comida rápida solo por el regalito que daban con el menú infantil que se comía a regañadientes bajo la atenta mirada de los mismísimos padres y bueno, quien escribe esta nota noticiosa todavía recuerda la figurita por ejemplo del inspector Gadget que daba una conocida marca de hamburguesas que coleccionaba como el mayor de los tesoros y todavía se conserva en casa de los padres casi 30 años después y bueno, de eso llovió bastante y bueno ahora la marca de alimentación multinacional estadounidense McDonald's se pasó el juego con unos cochecitos Toyota firmados por su filial deportiva de alto rendimiento Kasu Racing que regala con su popular Happy Mail o sea, la cajita feliz como le decimos acá en Chile a este producto y bueno solo modelos GR Corolla y GR86 lamentablemente solo van a estar disponibles en Japón son de color amarillo y únicamente hay que poner hay que colocarle las pegatinas y bueno estos dos exclusivos vehículos de Toyota Kasu Racing están inspirados en las máquinas que manejan de verdad el experto en rallies que Kale Romampera de un GR Corolla y el maestro de los Drift Ken Cushi o sea, un GR86 bueno, el anuncio en el que se da a conocer este acuerdo es una verdadera obra de arte posee la historia de una niña que decide conducir los cochecitos que le regalaron en el Happy Mail aburría escuchar a su madre y a una amiga acerca de esta y bueno unos coches que cobran vida y que conducen tanto Romampera como Gucci respectivamente quienes aparecen al principio degustando una burguesa como modo de guiño y bueno los derrapes que hacen ambos a la noche están acompañados con un juego de drones que simulan las manos de la niña y bueno el video termina con una secuencia con los logos de la marca McDonald y de la marca Toyota Kasu Racing y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao